Autoridades investigan los móviles del asesinato de un desmovilizado jefe de las milicias del Frente 18 de las FARC en el municipio de Ituango. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, espera que haya orden en los territorios de paz y que el Gobierno Nacional siga cumpliendo las funciones de seguridad en estas zonas. Autoridades investigan la quema de dos vehículos en zona rural del municipio de Segovia, nordeste antioqueño. Siete personas, integrantes de una misma familia, fueron capturadas en el norte del departamento. Según las autoridades, se les indica de trabajar para el ELN. Dos rectores de instituciones educativas ubicadas en el barrio Belén de Medellín denuncian amenazas en contra de su vida. La personería exige garantías de seguridad para estas personas. Taxista que resultó herido en medio de un atraco en Medellín narra su historia, exige mejores condiciones de seguridad para su gremio. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez firmó un convenio para el beneficio del medio ambiente en el departamento por 718 millones de pesos. El Papa Francisco en Medellín hará dos recorridos en el Papamóvil. Visitará cuatro lugares. Se espera que a la misa acampal asistan 800 mil personas. Reinaldo ya rueda en Brasil. Hoy firmó con Flamengo. Otra aventura más en la vida del más ganador. Y esta noche en nuestra sección de entretenimiento, la historia de vida de Areli Senao se vuelve canción. Vendí libros en las calles y no me da pena contar. Es la parte que más me mueve porque una cosa es contarlo y otra caminarte toda la ciudad en mitad de un sol inclemente, quizás con una comida al día, tocando las puertas y que te la tiren en la cara.